Como niños o como ricos, ¿ser rico es pecado? Imagina que eres una persona con muchas riquezas, pero que también ha trabajado mucho para lograr lo que tienes. No eres casado, ni tienes hijos, por lo que quieres escapar un poco de la rutina de tu vida, de los gastos, las obligaciones y demás trabajos que conllevan ser un adulto responsable. Entonces, decides emprender un gran viaje a tierras desconocidas, pero muy hermosas. La belleza del lugar es muy particular. Hay muchos sitios turísticos, parques, monumentos y museos por visitar. También, muchos senderos naturales por recorrer. Entre ellos, un famoso bosque, del cual, dicen los lugareños, es un lugar encantado. Siendo un amante de la naturaleza, eliges el primer día arriesgarte y conocer aquel bosque mágico que cautivó tu atención. Cada vez te adentras más y más en la profundidad del bosque. Distraído por la belleza del paisaje, descubres que de repente y sin darte cuenta, has perdido el camino principal. Entonces, avanza desesperadamente, tratando de reencontrar el sendero de vuelta. Tras muchas horas perdido en el bosque, ha caído la noche. Cuando llegas a un cruce de caminos, allí solo hay dos senderos por tomar y debes elegir uno de ellos para poder avanzar. El primero tiene un letrero que en grandes letras dice, vuelve a casa. Entonces, piensas inmediatamente que esa es la mejor opción. Después de todo, aunque sea una vida dura, con mucho trabajo, te ha costado mucho lograr todo lo que tienes, tus carros, casas, joyas y toda una vida de lujos que aunque no tengas con quién compartir, te representan una gran riqueza. Entonces, te sientes decidido, pero antes de avanzar, por curiosidad, te acercas al segundo camino y allí, un letrero con letras grandes dice, vuelve a ser como un niño. La opción te toma por sorpresa y te tomas el tiempo de imaginar lo que sería ser un niño de nuevo. Tener la paz y tranquilidad de jugar en el parque, sin preocupaciones, sin obligaciones, solo divertirse ingenuamente con tus amiguitos, volver a abrazar a tus padres y darles los te amo que guardaste en la rebeldía de tu juventud, recoger los recuerdos del perdón que no diste, el amigo que no ayudaste, la familia que perdiste, todo lo que dejaste en el camino de tu gran riqueza. ¿Qué camino recomendarías a nuestro viajero? O, mejor dicho, ¿qué elección tomarías tú? ¿Como niños o como ricos? Esta es la pregunta que te trae el Evangelio de hoy. Es probable que la historia del joven rico de Marcos, capítulo 10, versos 17 al 31, te ayude a responderla. Evangelio de hoy, Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31. Jesús se encuentra compartiendo con sus discípulos cuando llega un hombre corriendo y se postra delante de él y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, Jesús le responde con otra pregunta acompañada de una afirmación. ¿Por qué me llamas bueno? respondió Jesús. Nadie es bueno sino Dios. Luego de dejar claro este asunto, Jesús procede a decirle que lo que debe hacer es cumplir los mandamientos. El hombre muy seguro de sí mismo responde, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Entonces, Jesús lo miró con amor, sabiendo que lo que iba a decirle causaría gran consternación en él. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme, dijo Jesús a su entusiasta interlocutor. Pero al oír esto, ese pobre hombre se desalentó y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Jesús entonces se dirigió a sus discípulos quienes habían presenciado la escena y les dijo qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de la declaración de Jesús. Esto era nuevo para ellos y debieron pensar en todas las personas ricas que conocían y que según esto no irían al cielo. Mientras ellos cavilaban en sus mentes, Jesús agregó le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos no salían de su asombro y le preguntaron ¿Quién podrá salvarse? A lo que el maestro respondió para los hombres es imposible aclaró Jesús mirándolos fijamente pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Entonces reflexionaron sobre sí mismos. probablemente no eran ricos cuando Jesús les conoció pero sin duda habían dejado todo por seguirle. Por tanto, Pedro preguntó ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos aún con persecuciones y en la edad venidera la vida eterna. Y finalmente añadió cerrando el momento pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. La historia que nos muestra el Evangelio de hoy es una enseñanza sobre el verdadero valor que damos a las cosas. Como dice Mateo capítulo 6 versículo 21 Porque donde está tu tesoro allí estará también tu corazón. Aprendimos de este bien intencionado pero desafortunado hombre joven que no basta ir corriendo tras los pasos de Jesús si nuestro tesoro aún permanece en las cosas del mundo, en riquezas materiales o deseos que no son propios de un hijo de Dios. Probablemente cuando escuchamos esta historia pensamos que solo se trata de las riquezas y si bien no acumulamos muchas podemos sentirnos tranquilos porque no tendremos problemas para llegar al reino de Dios pero haríamos mal si no notamos que en el caso del joven a él le detuvieron las riquezas pues allí estaba puesto su tesoro. Su corazón estaba cautivado por las muchas posesiones pero el relato nos lleva a cuestionarnos y pensar en dónde está sembrado mi corazón en qué cosas prácticas costumbres hábitos o vicios allí mi tesoro que es aquello que amo tanto que no estaría dispuesto a dejar por seguir a Cristo. Debemos tener cuidado hermanos de no sentirnos tan seguros de cumplirlo todo de agradarle a Dios en todo debemos pensar si realmente somos tan santos o si aún tenemos cuentas pendientes secretos o comportamientos que sabemos no agradan a Dios finalmente podremos justificarnos y engañarnos a nosotros mismos pero nada se oculta a la vista del Padre Él conoce nuestro corazón nuestro pensamiento e intenciones y un día quedaremos desnudos frente a Él entonces Dios sabrá muy bien qué botón presionar Él sabrá muy bien qué es eso que nos cuesta tanto tanto que no podremos acceder al reino de la vida eterna es probable que entonces nos encontremos tan concernados como los discípulos y pensemos entonces ¿quién podrá ser salvo? pues ¿quién podrá agradar a Dios totalmente? ¿quién podrá dejarlo absolutamente todo para tomar su cruz y seguirle? afortunadamente hermano mío no debemos cargar ese peso es decir si debemos procurar siempre agradar a Dios pero si piensas que es en tus fuerzas entonces desfallecerás y perderás la batalla realmente para nosotros será imposible pero Jesús lo dejó claro en aquella porción del relato para los hombres es imposible aclaró Jesús mirándolos mirándolos fijamente pero no para Dios de hecho para Dios todo es posible así que usemos nuestro libre albedrío para decirle sí al Señor sometamos todo comportamiento a su juicio y gocémonos en su bondad y misericordia porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Filipenses capítulo 1 versículo 6 reflexión y oración final ahora es momento de ver la palabra en su contexto este relato es posterior a una manifestación hermosa de Jesús dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de Dios es de quienes son como ellos les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él y entendiendo esto podemos explorar de mejor manera y extraer toda la riqueza del evangelio de hoy Jesús declara lo importante de ser como niños para entrar al reino de los cielos pero podríamos preguntarnos ¿cómo un hombre adulto puede volver a ser como un niño? sin embargo está seguro que Jesús se refiere a un estado físico así es Jesús no se refiere a que retrocedamos en el tiempo y nuestro cuerpo tome la forma de un infante pero tampoco se refiere a que debamos comportarnos ingenuamente de manera inmadura o infantil más bien hace referencia al estado de inocencia de un niño cuando un niño se acercaba a Jesús se acercaba con un interés genuino y verdadero cautivado por la presencia y el amor del maestro no había en el corazón de esos niños ambiciones arrogantes de riqueza pensamientos vulgares o vicios de la carne que le impidieran acercarse y seguir a Jesús entonces así como aquel joven hombre rico nosotros estamos invitados a acercarnos a Jesús con un corazón limpio genuino y transparente con una sonrisa natural que exprese nuestro gozo por su presencia sin importarnos nada más que disfrutar de su compañía sin pretensiones de ser los primeros solo deseando ser como niños niños hijos de Dios papá tuyo es todo lo creado tú eres el dueño absoluto de todo lo que ve en mis ojos ¿qué podría yo ambicionar que a ti no te pertenezca? ¿qué podría yo sentir como propio si todo te lo debo a ti? te pido padre que no permitas que en el camino de la vida mi corazón se embanesca tras las muchas riquezas tras los títulos las posesiones los reconocimientos o posiciones de estatus que mis talentos puedan lograr más bien que a pesar de lo logrado todo lo tenga yo por añadidura o por basura de ser necesario si me es bueno dejarlo todo por seguirte a ti si algún día mi señor esta decisión llega a mi vida déjame ser consciente siempre de que no puedo fiarme de mí que seguramente mi carne y mi corazón se inclinarán o desviarán de tu camino por eso manténme firme en ti no sueltes mi mano papá llévame hacia ti porque sin ti es imposible pero en ti mi señor todo absolutamente todo es posible amén y amén hoy es un día excelente para que le des gracias al señor por todo por eso te invito a que no le pidas nada por este día y más bien desde ya le des gracias por lo que necesitas que él haga en tu vida entonces escríbenos en los comentarios y cuéntanos cuál es ese motivo por el que le quieres dar gracias al señor y dile gracias mi amado dios por la obra maravillosa y el milagro que estás haciendo en mi vida mi familia mi salud y mi economía y el milagro